Señor Chavana, vamos a ver qué tan buenas son para el salto las chicas de S-Show. ¿Preparadas? ¿Suavecito o duro? ¿Cómo quieres? Suavecito. ¿Suavecito? Suavecito, suavecito. ¡Dele con todo, sin miedo, mi querido toro! ¿Preparadas? ¡Hice! ¡Uno! Para donde quieran, chicas. ¡Uno! Esta es solamente de prueba. Un cáliz, gracias. Uno, dos, extremo. Tiene que saltar. Un cáliz más. Con mucho cuidado. Uno, dos, extremo. No, no, no. Agarra un vuelo. ¡Preparadas! Ahora sí. Ahí viene y dice... ¡Uno! ¡Dos! ¡Extremo! Ahí está. ¿Quién salió? Adiós. ¡Uno! ¡Melissa, Melissa! ¡Dos! ¡Extremo! ¿Quién salió? ¡Vámonos! ¿Quién sale? ¡Sale, sale! ¡Sale una más! ¡Sale Magali! Uno, dos, extremo. ¡Vamos, vamos! ¡Buena, buena! ¿Quién fue? ¿Quién salió? ¡Datsy! ¿Se preparan? Y dice... ¡Uno, dos, extremo! ¡Adiós! ¡Sale! ¿Quién perdió? Regina. ¿Con qué pierna? ¡Vamos! ¡Se apoyó con una pierna indebida! Y dice... ¡Uno, dos, y... ¡Extremo! ¿La tiene? ¡Vamos, vamos! ¡Más rápido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya tiene! ¿Quién cree que llega a la final? ¡Vamos! ¡Échale, échale! ¡Más rápido! ¡Vamos, Flor! ¡Vamos, Flor! ¡Florecita! ¡Vamos, Flor! ¡Vamos, Flor! ¿Quién perdió? ¡El de la acción a Dios de este ratón! ¡Vamos ahí! ¡Ingrid! Ahora sí queda en la final Florecita y Madeleine. ¡De poder a poder! ¡Madeleine es más huevo! ¡Vamos! ¿Quién creen que gane? ¿Quién gana? ¡Vamos, Flor! ¡Qué dice el público! ¡Se preparan! ¡Esta es! ¡Vamos a sacar a la campeona del Jumpy! ¡Dice uno, dos, extremo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Quién gana? ¡Vean ustedes la técnica! ¡Qué técnica! ¡Madre! ¡Viene, Flor! ¡Vamos, vamos! ¡Chocolates! ¡Vale! ¿Quién gana? ¡Salen! ¡Métete más! ¡Métete más! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡La tienen! ¡La tienen! ¡Y tenemos ganadoras! ¡Más suelda! Cuando llegue el baile rompe la discoteca ¡De poder a poder! ¡Que bárbara, madre de la campeona!